Hola hola mis back lovers, bienvenidas nuevamente a amo los bolsas y los perfumes el día de hoy traigo nuevamente un videito de lo que más nos gusta en este canal de bolsas y hoy traigo una opción súper súper económica chicas para todas aquellas que gustan de las bolsas y pues también podemos usar bolsas de todo tipo desde muy económicas hasta bolsas más caras y pues bueno la opción o la alternativa que traigo hoy es esta bolsa súper económica y en un color súper encendido para esta hermosa primavera así que si quieres ver qué es lo que traigo dentro de mi bolsita versión económica quédate porque comenzamos bueno chicas estoy súper emocionada con esta bolsita me encantó el color este es un color que a mí me gusta muchísimo como el azul rey, el azul celeste, el azul índigo y bueno de hecho hay muchas flores en la naturaleza que me gustan por este tipo de azul rey y esta bolsita caminando por la calle en una tienda X me encontré esta bolsa y volteé y fue el color así como wow fui y pregunté y esta bolsa me costó 180 pesos es de estas bolsas que fabricamos en México son 100% mexicanas, no son de alguna marca en especial simplemente son bolsas súper económicas y pues el color la verdad es de que me súper enamoró y dije bueno ya veré qué aplicaciones o qué diferencias puedo hacerle para que quede más a mi estilo esta bolsita traía aquí un pomponcito del mismo color de la tela pero no sé dónde lo dejé, lo estoy buscando según yo lo guardé para mostrárselo y no sé dónde lo dejé y el pompón sí se veía de bastante mala calidad entonces esto fue de una bolsa Michael Kors que tenía bueno una imitación de Michael Kors que desapareció en su momento y siempre guardo las aplicaciones si la bolsa ya se deterioró o las guardo para alguna charm para alguna decoración o para cualquier otra cosa que pueda usar entonces el pomponcito venía con esta cadenita y lo que hice fue ensamblarlo con este decoración obviamente la bolsa para nada es una Michael Kors simplemente me gusta cómo se ve el contraste de dorado con azul rey esta bolsa tiene, pueden ver ustedes que sus acabados son muy sencillos por ejemplo sus asas son muy simples sus hardwood son en color dorado pero es como acero, pues sí como metal no es un dorado muy brillante por la parte de atrás trae un cierre muy sencillo también para guardar y tiene por la parte de adentro es así, es una bolsa aproximadamente como de 25 centímetros por 25 más o menos y bueno, el cierre es suavecito aquí tiene estas asas a los lados para que puedas colgarla y por dentro se ve así chicas, si ustedes son como yo ustedes no están como que obsesionadas con un tipo de marca digo, hay muchas bolsas que nos gustan y que podemos comprar pero ¿saben qué? a mí algo que me pasó es antes, yo creo que ya se los había comentado antes sí como que quería muchas bolsas de marca pero después a veces duran tanto que no puedes cambiar bolsas entonces últimamente como les he dicho trato de buscar una bolsa que no tuve y la encuentro en Go Trendier en Marketplace o trato de buscar inspiraciones y así si tengo que desecharlas o venderlas no me siento tan mal y además también que para vender desafortunadamente en México la gente no quiere pagar o no queremos pagar el precio que realmente vale una bolsa y a veces hay que malbaratarlas y son bolsas que a lo mejor me costó mucho trabajo pagar o que sé que tienen un valor muy especial y regalarlas y rematarlas así pues como que no entonces sí me gustan las bolsas pero he aprendido a ver que hay muchas inspiraciones entonces la verdad es que últimamente no me he comprado una bolsa cara no me he comprado una de precio elevado más bien de precio elevado porque caras pues no la verdad no uso de firma este internacional o algo así pues bueno por dentro se ve así y lo primero que sale les voy a mostrar es este Body Mist que les voy a hacer una reseñita de este este es el Cody Body Fresh de Dreamy dice que tiene acordes de moras y madera de coco chicas esto es súper deliciosísimo ay Dios mío huele muchísimo a coco o sea bueno yo tengo una historia con este perfume fui a un viaje a la playa con mis papás hace algunos años y me lo llevé ahí se me hace agua la boca me lo llevé y este fue el que estuve usando entonces para mí ya trae como esa memoria olfativa de ese tiempo pero ciertamente es un aroma que sí puede quedar perfecto para la playa porque sí su salida huele a frutos a moras a zarzamoras pero de inmediato se empieza a sentir el coco cremosito se siente como esta parte del coco así cuando está un poco durito un poco suave o sea no es un coco duro pero tampoco es un coco tan tan tierno que no te sepa nada es súper deliciosa chicas estas estas las venden en Walmart y cuesta aproximadamente 80 pesos pero tiene así como este boom de aroma y se desaparece como a la hora a lo mucho entonces es una fragancia que tienes que estar retocando pero digo para este calor está perfecto porque pues está refrescando constantemente y con un aroma súper delicioso pero dentro de las Cody puedo decirle que esta es una de mis favoritas y se las súper recomiendo y la puse pues porque es azul rey y traigo ahorita mi temática en azul rey lo siguiente que sale es esta cartucherita que ya se las he mostrado en algunos videos esta cartuchera tiene un valor especial para mí porque la compré cuando estaba embarazada de mi segundo bebé y aquí me acuerdo que metía como que sus peinitos y cremitas algo así chiquito aquí lo metía es un monedero súper práctico que ahorita lo estoy usando para traer mis tarjetas y algunos billetes y pues bueno esto es lo que lo que yo traigo en ese monederito lo siguiente es mi case que bueno pues no tiene el celular verdad porque estoy grabando con él pero es este que también ya tengo años años cuando me compré este teléfono con el que estoy grabando esta fue su primer case y me acuerdo que si me costó algo carita de hecho ya como que el agua ya se le está este como que ya no tiene tanta agua pero es muy muy bonito este case y ese es el que con mi celular lo siguiente es mi libreta que ustedes ya conocen que la hice con mi pedido de Bath and Body Works me encanta esta libreta chicas me gusta tanto este fondo el contraste de azules y la frase que le puse es una libretita que me gusta muchísimo y pues le combinó perfecto lo siguiente que traigo son mis lentes que también los decidí escoger en azul porque pues he usado como que los outfits azules a veces lo que trato de hacer es como buscar ropa que quede o que contraste con el azul para poderla usar como una semana porque a veces si es complicado estar como que cambiando bolsa a diario o si ya de plano no me combina nada la bolsa meto todo la temática que tenga aunque no combine con la otra bolsa y ya después la cambio pero trato de hacerlo como una semana más o menos para aprovechar la bolsa conocerla bien y disfrutarla como que a veces compras una bolsa y no pues como que no le agarras la onda y ya después como de una semanita y dices ah sí es muy cómoda es suave es pesada etcétera etcétera ok y por último traigo ah no es cierto aquí atrás traigo una pluma también en color azul y traigo esta cosmetiquera chicas que me fascina me fascina me encantó porque es en colores neón y de hecho yo podría decir que esa bolsa sería como un azul neón y traigo pues esta cartucherita o esta cosmetiquera que la verdad ya ni me acuerdo cuando la compré ni tengo noción de cuánto tiempo tengo con ella pero me encantan sus colores y ese toque de azul que contrasta con lo demás me encantó y pues bueno aquí lo que traigo es mi iluminador en azul también que chicas aunque no lo crean hace tan bonito ese color no sé si se alcance a ver pero es como un plateadito se ve súper súper bonito me encanta traigo mi polpo compacto que ya lo conocen traigo esta sombra que esta sombra no la uso como sombra sino la uso como delineador es decir humedezco esta sombra y con un pincel delgadito hago una línea arriba del ojo y chicas se ve hermoso le da un punch de color muy bonito a tu mirada esta es de la marca american idol y es en el tono yo creo que ya se le ha de haber borrado no ya no se lo encuentro chicas tenía un papelito pero vean que bonito color es un azul tornasolado aquí se puede apreciar mucho mejor es muy muy bonita esta sombra entonces bueno esa es la que traigo aquí traigo mi bálsamo labial de la dello y pues aparte de que esta sabe a menta ahorita lo traigo pues porque todo lo traigo en azul lo siguiente traigo este brillo labial que también ya se los he mostrado esta es de la marca vivian's colors y este es muy bonito porque es un brillito para los labios pero así como macarado tornasolado no sé si se alcanza a ver miren se brilla súper súper bonito me encanta su contraste emplateado yo pienso que la mejor combinación para el azul es el plata más que el dorado pero bueno también se ve bonito con dorado traigo este otro lip gloss que este no me acuerdo si es de todo moda o este de ay ya no me acuerdo de que marca chicas ya se le borró pero este también me encanta porque es muy frosty se ve así como como congelado y ya les había mostrado he dicho alguna vez que cuando hace mucho calor me gusta usar labiales así que se vea como si los labios estuvieran como friseados como congelados me encanta me encanta me hace sentir fresca aunque no sigo cargando mis brillos chicas discúlpenme yo estoy soñada con ellos sigo con la misma brochita sigo con el delineador y ahora traigo mi gel antibacterial en ese formato chiquitito y por dentro la bolsa ya no tiene más ah si traigo aquí chicas esta crema es lo más yo sé que en este canal como critican mis manos chicas o sea no hay forma de que no me estén diciendo de cosas la verdad pero no me importa es cuestión de mis manos es cuestión de herencia y a mucho orgullo tengo estas hermosas manos que Dios me dio entonces hablen digan lo que quieran no me importa pero esta crema chicas es súper rica súper hidratante ya no la había comprado y la otra vez la vi en oferta alguien me prestó un catálogo de Avon o de Avon como dicen en otros miren que es pesada chicas entonces hidrata riquísimo y alguien me prestó el catálogo la volví a probar y ya no me acordaba es deliciosísima es la Moisture Plus me fascina y ahora sí mi bolsa ya no trae nada por dentro no trae ni una bolsa lateral ni interior ni para el celular ni nada y bueno pues es lo que les digo que ustedes pueden ponerle las aplicaciones que quieran a sus bolsas y se ven súper diferentes súper bonitas y pues bueno esto es todo lo que traigo dentro de mi bolsa espero que hayas disfrutado muchísimo este video espero que tú también estés haciendo tus bolsas temáticas todo el tiempo que sigas disfrutando de mis videos muchísimas gracias por todo tu apoyo por todo lo que haces por mí y los lindos comentarios que me dejan te invito a suscribirte si eres nueva por el canal te dejo muchos besitos que Dios llene tu corazón que supla todas tus necesidades que sane tus heridas y que te lleve a su salvación nos vemos en un próximo video adiós